No se puede tropezar, que el campeonato va a ser duro, porque es duro acapitar No se ponga tantos moños, porque puede resultar Que estos moños se han agornado de una gorra militar Aquimichu, Aquimichu este, que no le gustan las canciones Te vistes y estás, pero va pasando el día y esa confianza se va perdiendo Hasta que frotas tu ropa, y esa fragancia y confianza regresan gracias a Downy Downy, fragancia que dura 50% más Oye, esa no porque me dan ganas de tomarme el biberón Ay, 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 saquen mi biberón de ultra Ay, chiquititas Ya agarrarán su paso Ay, papá Pérquidas Si el tata desplumó miles de huilotas Mi águila real que me acaba de nacer Cuántas no va a esplumar Y en el aire No, no. Se perdí en un abismo, profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar. Pecho y yo, usted no va a llorar con ninguna pérgida. Con ninguna pérgida va a llorar mi bebé. Ay, chiquitita. El tata le va a comprar su cuaco para que las pasee todas. Pase mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme. No, ¿verdad, papá? En el último brindis de un bohemio con una reina, los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. No ni madre ni тот. Se perdiste mi bebé.